Miren una historia, me he inventado para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que yo no encontro lo que hacer Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que no tengo remedió Pero que te iba a decir, que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta de ayer Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas morir Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho de sentir que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti, es una eternidad Mil y una historias han inventado para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó, rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir, que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta de ayer Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer que no soy el mismo de ayer Y de Jesús si lo sin ti Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío que dejas en ti Has cambiado mi vida Te has hecho crecer Es que no soy el libro de ayer Y es un siglos Arriba la gente de Pucho Nero